Buenas, buenas tardes gente, ¿qué tal? ¿Cómo está esa familia de psicólogos y psicólogas del trailero 503 y su catarsis política y emocional y política? Aquí estamos, miren, donde nos estacionamos. Hoy es martes 30 de julio. Allá está el carrito del trailero, ese color cremita, ceniza, miren, se le vamos a hacer un zoom, dijo aquel. Esa licencita, áltima, miren, regalito de Dios. Ahí estamos, miren, gente ya, está uno de los tantos mecánicos que hay en esta yarda, se acaba de ir el patrón. Este no tiene buen zoom, miren, sí. 30 de cómo se llama, gente. A la mitad, vamos a ver, ahí quizás. 30 de, ¿cómo se llama? Oveja hasta donde, hasta Mariela. 30 de julio, señores, son las 12 y 17 del mediodía. 17 minutos pasan del mediodía. Mira que esto no le damos vuelta a la cámara, que chivo. Que chivo, va. Gente, ayer cumplí años. Antes que nada, aquí estoy estacionado. Hay muchas personas, varias personas que escriben ahí. Ey, lo bueno que lo hacen de buena manera, no lo hacen de mala manera. Yo sé que con buenas intenciones. ¿Qué me va a pasar algo? Hasta que no me pase algo, compa. A mí me han pasado tantas cosas en mis 50 años de edad. 50 cumplí ayer, gente. Sépanlo, que lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Hasta le he hablado de las catarsis de una de las, ¿cómo se llaman? Deliriums, tremens, que me han pasado por el alcoholismo. Si no lo han escuchado, vayan a la catarsis del alcoholismo. Ahí creo que fue donde hablé acerca del delirium, tremens. De uno de tantos delirium, tremens, que me han sucedido. Que solo digo, porque Dios es grande, la misericordia de Dios es grande. Uno está contando las cosas. Pero aquí estamos, no me ha arrancado. Voy a esperar que caliente el camioncito un poquito. Y mientras tanto hacemos una catarsis emocional y política. Más emocional quizás. Ayer pasé un cumpleaños especial. No podía haber pasado un mejor cumpleaños que el de ayer. No cambio el día de ayer por nada del mundo. Lo doy gracias a mi ser superior. Que me ayuda a mantenerme sobre. El primero de julio recaí de este año. Me tomé como, yo diría como entre unas 10 y 12 cervezas. Y me pasaron unos graves, una situación penosa. Que se las debo. Tengo días que no se las contar, pero ahora tengo algo mucho más importante. Y que es ahogarme. ¿Cuántas veces nosotros estamos hablando con nuestros amigos? Me estoy dirigiendo a los papás. A las personas adultas como yo. Ya tenemos hijos de 20 años, 25, 24. Si nunca has tenido problemas de alcoholismo o de cigarro. Felicidades, men. Ni los vayas a tener. Pero si los has tenido y haces puente conmigo, no te vayas a enojar. No te estoy acusando ni me estoy metiendo contigo. Simplemente te estoy hablando de mi experiencia personal. Yo tengo seis hijos. Cuatro de sangre y dos de crianza. También los amo como que si fueran niños de sangre. Tengo seis hijos. El mayor tiene 26 años. Militar. Tiene un poquito más del año que se salió del servicio. Como año y medio que se salió del servicio. Estuvo aproximadamente unos... Tres años y medio o cuatro. Incluyéndolo. La prueba que se van a hacer. Casi pisando los cuatro años. En el ámbito militar. El servicio. Y tengo mi última niña. De dos años y medio. No te acordás cuando tu hijo, el mayor. El de 26, 24, 22, 30, 28 años. Tendría uno de sus cuatro, cinco años. Pero sentabas en la pierna. Mientras compartías con tus amigos. Tomando cerveza o fumándote un cigarro. Pensando en que tu hijo que es varoncito. Va a ser hombrecito como tú. Tenemos unas ideas tan... Tan graves. Que no tienen nada que ver con el machismo. Porque el sano machismo... Se respeta. De una cosa sí quiero que sepan. Que los papás... De una u otra manera amamos a nuestros hijos. No solamente las mamás. También los tatas. En nuestra forma. De nuestra manera. Pero amamos a nuestros hijos. Yo no sé cómo le hacemos. Dicen que el amor de madre es como el amor de Dios. Yo diría que también los papás. Los papás y las mamás amamos a nuestros hijos como Dios nos ama a nosotros. Es un misterio que nadie lo podrá descifrar. Mira. A todos los hijos se ama. Tengas seis. Tengas cuatro. Tengas diez. Tengas doce. Tengas uno. Tengas dos. A todos los amás. Y a todos le das lo que necesitas. Uno te pide tiempo. Le das tiempo. Otro te necesita alimentación, dinero. Crecimiento. Se lo das. Otro necesita una palabra de aliento. Se la das. Otro necesita... Tiene problemas emocionales y mentales. Lo atendes. Entonces, los papás no fuimos a la universidad. No hemos estudiado medicina. Y nos podemos... Poner... En el nivel que tu hijo te necesita. Es algo que no... Lo aprendemos. Lo traemos. En nuestro ser. Inyectado en nuestra sangre. Se llama el amor. El amor filial. El que te mueve. Es por eso que nos sorprendemos cuando vemos a una madre o a un padre cometer una gran... Algo malísimo con un hijo porque no lo podemos entender. Porque no es nuestra naturaleza. O puede ser el papá menos educado hablando de escuela. Puede ser la mamá que nunca ha ido a la escuela. Pero cuando hablas con tu hija, con tu hija, con tu hijo, sos una enciclopedia. Es un misterio. Es un misterio. Yo le mandé... Al ejército estadounidense le mandé un hijo sano. Y me han regresado un desequilibrado mental. Y me han regresado un desequilibrado mental. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Jamás... Jamás he... Me he burlado de una familia con problemas con una hija o un hijo. Ya sea por el problema que haya pasado. Que se haya quedado... Desequilibrado mentalmente. Desequilibrada mentalmente. Y siempre me han preguntado... ¿Cómo le hacen? Es ser difícil. Es de aplaudirle. Y estoy aprendiendo... Estoy empezando a comprender... ¿Cómo es que le hacen? Es el amor. Es el amor de papá. De mamá. Que es único en la vida. Que no hay ninguna mujer que pueda comprender... Lo que uno siente por un hijo. Y no hay ningún hombre que pueda comprender... Lo que una madre siente por un hijo. Y es la capacidad que le puede uno ayudar. Yo he estado aproximadamente siete años apartado de mi hijo. El primero con el que he compartido tantas cosas hermosas. Tantas cosas bellas. Y yo lo he desfraudado. Ayer compartí... Bueno, en realidad tengo... Tengo desde el... Desde el domingo compartiendo con mi hijo. Todo el domingo. Y vamos a ir hiking. Ya no fuimos. Se cruzó otro problema. Resulta que él venía para la casa en la tarde. Porque todavía un... Gracias a Dios. A pesar de sus problemas emocionales y mentales... Que les ha dejado el haber prestado servicio. Y también... Hay que ser honestos. Los problemas que los hijos lidian cuando... A lo mejor se sienten culpables porque uno de los padres se separan, se divorcian. No sabemos el grave que le podemos ocasionar. Él venía para la casa el domingo. Contento y fuimos en hiking. Yo le había hablado... Como a las 4 de la tarde, 4 y media. Porque había estado conmigo y lo fui a dejar a la casa. Y resulta... A la casa de él. Porque con su mamá y sus hermanos. Lo fui a dejar como a las 3 de la tarde. Como a las 4 y media. Le hablé. 4 y media, 5. Y no me contestó. Al ratito me llama y me dice... Estaba dormido. Ah, pues sigue durmiendo, amigo. Descansa, le dije. No te preocupes. Vamos a hiking otro día. Yo fui a hacer mis cosas. Vine a hacer aquí unas llantas a la traila. Después me fui para el taller. Cuando ya regresó me habló un amigo que estaba en el taller. Gracias a Dios no había nadie tomado. Y yo, la verdad... Desde el primero de julio... Ya voy para un mes en sobriedad. Y la neta es del plano que esa fue la última vez. Primero Dios. Primero Dios. Por de pronto ya tengo 30 días. De un día a la vez. Porque pronto ya tengo 30. Y pasé. Como eso de las 6 y media me llaman. De la casa. Aquí está tu hijo. Ok, ahorita voy. Levanté mis cosas. Me pedí de mis amigos. Y me fui para mi hijo. En otra ocasión me hubiera molestado. Es más, si hubiera empezado tomando. Ah, dile que venga mañana. Ya muy tarde. Porque el alcohol nos vence la capacidad de pensar y de amar. Pero como a Dios gracias ando en sobriedad. Fui. ¿Cómo no le dedicar tiempo a mi hijo? Si anda... Me necesita a su papá. Y ahí me voy. Así me entienda quien me quiera entender. Las cosas tienen prioridades. Y si una persona va a estar contigo. Una nueva pareja va a estar contigo. Te va a apoyar. Si se va a molestar. Mejor déjala ir. No es una buena pareja. Mejor déjala ir. Entonces... Ahí voy para allá. Y llevo a la casa. Y veo que el carro de mi hijo no está. Tiene un carro muy bonito. ¿No? Y tiene buenos gustos el cipote. Tiene un Carilac ATS. Bonito. Se ponen cuatro puertas. Cuatro cilindritos. Bien lindo. Bien. Bien arrancador. Y yo... Se fue mi hijo. Entré a la casa haciendo... Haciendo ruido. Como siempre va. Puta. ¿Por qué me hicieron que me viniera? Nada más que ya se fue mi hijo. Le dio yo. Me hubieran avisado que se había ido. No sé. Ahí está. Me dice. Está fuera fumando. Ya voy a hablar de eso. Y me asomé. Ahí estaba. ¿Y en quién se vino? Se vino caminando desde la casa. Como estas personas... Como miren. Aproximadamente vivimos... Yo quisiera decir como a unas dos millas de distancia. En línea recta. Para... Para gracias a Dios. En línea recta. Prácticamente. No hay... Pierde. Entonces... Que son que... Tres kilómetros y medio... A cuatro kilómetros... En línea recta. Y él es militar. ¿Cómo putas no los va a caminar? Si ha caminado peores... Y más distancias. Mira el amor. Se vino caminando este vato. Dije yo. No me dijo. Dice que venía en el carro. Ahí no está. Ya le hablé con él. Mijo. ¿Y tu carro? Ahí se me quedó en el camino. Me dijo. Se apagó. Y lo parqué. ¿Cómo que nada? No. Y a mi hijo. Ah, ¿por qué no necesitan nada? No es importante. Eran como las... Ya llegan a las siete. De la noche. Está rápido. Daré yo los cables para pasar energía. Y nos vamos con mi amigo. El mecánico. El Kenja. El eléctrico. El que anda buscando novia. Ahí se los encargo. Ahí está el video. Para que le escriban. Ahí tienen su número de teléfono. El tipo. Entonces. Vamos. Y le pasamos corriente. Lo encendimos. Y me lo traje para la casa. Para la mía. Para donde vivo. Llegando a la casa. Y luego se volvió a apagar. Y cabal con el envión. Con la viada. Que llevaba el carro. Lo subí al Drago. Y ahí lo estacioné. Resulta que el alternador no sirve. Eso fue el día. 28 de. De julio. Y ayer 29 de julio. El día de mi cumpleaños. Pasé trabajando en el carro de mi hijo. Echando mecánica con Kenia. Mi hijo y yo. Lo fuimos a comer. Comía china tailandesa. Una sopita después. Ya lo quedaba. Ya arreglamos el carrito de mi hijo. Me siento bien satisfactorio. Una gran satisfacción. Haber pasado sucio. Trabajando con mi hijo el día de mi cumpleaños. Sobrio. Compartiendo con el orgullo de mi vida. Mi primogénito. Yo les mandé a un niño sano. Y me han mandado. Un niño desequilibrado. Mental. Y emocional. Hace fuerte este medicamento. Porque anda como que si fuera zombie todo el tiempo. Pero maneja. Él te hace las cosas despacio. Es una persona muy corajuda. Pero yo me voy a acercar más a mi hijo. Este fue el inicio. De una nueva aventura con mi hijo. Un nuevo libro. Y cualquiera se pudiera hasta enojar con Dios. Yo por lo contrario. Dios me da alegría. Me pongo feliz. Me da felicidad saber. Que voy a poder compartir con mi hijo. Y quizás Dios quiere que yo sea más amoroso. Ese padre amoroso que quizás. No es que haya sido un mal padre. Porque no me considero que haya sido un. El peor de los padres. Pero algo malo hice. Algo malo hice en el camino. Down the road. And I have to fix it. I have to repair it. Y yo estoy. I'm willing to. Estoy decidido a reparar el daño. Ocasionado. Y estoy decidido a ser más amoroso. Tenerle paciencia. Ahora ya no le grito. Ahora le hablo. O ya no lo insulto. Ahora le aconsejo. Le doy sugerencias. Le explico cómo se hacen las cosas. Quizás Dios quiere que me eduque. Y quizás mi hijo me va a terminar de educar. Quizás. Uno dice. Mi hijo está enfermo. Emocional y mental. Y lo cual está. Y tengo yo que ayudarle. Más sin embargo no me puedo dar cuenta. Que mi hijo está siendo un maestro para mí. Que yo estoy siendo barro. En las manos de mi alfarero. Que mi hijo me está moldeando. Porque Dios así es. Es raro el güey. Es raro mi Dios. Pero no le enojo. Lo acepto tal como vengan las cosas. Pues si tengo que aprender de mi hijo. Pues voy a ser un estudiante. Y que mi hijo sea mi maestro. Y los dos vamos a cambiar. Y los dos nos vamos a. A recuperar. Y los dos nos vamos a dar terapia. Y es el amor el que va a prevalecer. Porque si Dios así lo quiere. Pues va. Chivo Dios. Chévere. Lo acepto. No me enojo. No me enojo. No me enojo porque. Dios en su palabra nos ha dicho. Que Él no nos va a dar carga. Que nosotros no podamos cargar. Si tú me has dado esto a mí. Es porque yo puedo con esto. Y si yo he sido el tata de mi hijo. Es porque Él puede con eso. Porque yo no soy más. Ni superior. Ni me tengo que sentir mejor. Solo porque aparentemente. Entre comillas. Yo estoy bien de mis. Cinco sentidos. No señor. Uno nunca sabe. Y ahorita mi hijo. Que cada diez minutos. Va a fumar. Nomás le da tres fumones. Y más de la mitad. Y los apaga y los tira. Yo digo en mi mente. Ay Dios mío. ¿Por qué gastar dinero en cigarros? Si se los va a acabar. Pero después. Te llega. La chispa adecuada. Y te dice. Ay déjalo men. Que no se los acabe. Si es pura pinche ansiedad. De sus propios nervios. Nomás se quita la ansiedad. Otro es alón. Y los tira. Ay déjalo. Si no se lo acaba mejor. No se está chingando tanto sus pulmones. No se. Si. Pero no se dice. Pero para que no compre. En Caimati. Más. Más. Yo mismo. Fíjense. Yo mismo. Critico. Y yo mismo me hago mierda. Más gastaste. Grandísimo. Hijo de puta. Yo. Diciéndome yo. A mí mismo. Perdóname mamá. Más gastaste. En tu vida. Más desperdiciaste. Más desperdiciaste. Y ahora. Te la querés picar. Y querer aconsejar a tu hijo. Que no fume. Que eso es malo. Cuando vos te lo sentabas en tus piernas. Con una cerveza en la mano. Y otro cigarro en la mano. Compartiendo con tus amigos. Bien chingón. Y tu hijo inhalando el cigarro. Ahora ya no fumás. Ahora te sentís delicadito. Ahora zocala. Hijo de puta. Ahora zocala. Me estoy viendo a mí mismo. En ese espejo. Ahora zocala. Boricerote. Zocala. Y no menosprecies a tu hijo. Porque vos. Grandísimo. Desgraciado. Arruinaste tu puta vida. Y arruinaste la de los demás. Ahora. Zóquela. Échele huevo. Grandísimo. Pendejo. A mí. Tenga paciencia. Y Dios proveerá. Pero no. Te pongas a querer. Darle lecturas a tu hijo. De no fumar. O de no beber. No me lo he visto bebiendo. Y yo creo que no puede por las pastillas. Porque vos lo has dañado. Vos dañaste primero. Vos tiraste la piedra primero. Pero. Ahora. Tienes que ser el flotador. ¿Cómo lo vas a ser? No sé. Pero tenés a Dios. Y Él te va a ayudar. Él me va a ayudar. Gente. Cuando vean a una persona. Cargando con un hijo o una hija. Con problemas de deshabilidades mentales. Trastornos de bipolar. Inicios de cristofrenia. No se pregunten. Cómo lo agarró. Ni les pregunten a los padres. Los padres no queremos. Entrar en ese tipo de temas. Pero sí. Podemos. Queremos recibir. La tolerancia. Que se necesita. Mi hijo ahorita. Por ejemplo. En el caso de mi hijo. Él hace las cosas más despacio. Hasta para caminar. Bajarse del carro. Camina por el andén. Se termina de tomar un agua. O un vaso. O una basura. Y pregunta. ¿Dónde está la basura? Y él va hasta donde. Tenga que ir. Y tirarla. Así. No sé si así me lo mandaron. De mercado. De militar. Pero él así es. Le senta a comer. Le sentí de comer. Él no come. Hasta que no se ha sentado. Todas las personas. Y van a empezar todos a comer. Al mismo tiempo. No puede empezar antes. No sé si es onda. Que ya vienen así. Desde donde vienen. Pero usted tiene que respetar. Cuando vas a una tienda. Y ves a una persona así. Tenerle paciencia. No te enojes. Vos andas caminando rápido. Dale gracias a Dios. Que vos no tenés ese problema. Y practica la tolerancia. Tal vez Dios te ha mandado ese momento. Porque lo necesitas. Andas muy deprisa. Tienes que calmarte. Y así les voy a decir yo muchas cosas. Para que tener paciencia. Y. Cuando las personas vienen así. Porque han estado prestando servicio militar. Aún más. No es porque sean mi hijo. Aún más. Tenerle más respeto. Y más consideración. Porque se necesitan dos de estos. Para ir a aguantarle. A otras personas. En la casa de mi papá. Hasta el esclavo más. Hasta el más hachichincle. De todos los hachichincle. Se hartaba mejor. ¿Qué hago yo aquí en la calle? Hasta que le cayó el 20. Al hijo pródigo. Y regresó. Pediré perdón. No te dicen que mi hijo se haya ido. No. Es una metáfora. Nada más. No me arrepiento. De que mi hijo haya tomado esa decisión. Porque esa es. La decisión que él tomó. Su madurez. Su adultez. Eso es lo que él llamó. Es una vocación. Y por. Sobre todas las cosas. Porque dice la palabra de Dios. Que ni la hoja del árbol se cae. Si no es la voluntad de Dios. Entonces. Eso fue la voluntad de Dios. Y yo tengo que aprender a ser feliz. Con lo que tengo. Y con lo que estoy a mi alrededor. Porque a lo mejor quizás. Yo siempre le he dicho a Dios. Señor. No te. No te olvides de mí. Que ando manejando. Que no me dé una. Que no. De no tener un accidente de tráfico. Porque no voy a tener la oportunidad. De repararme daños. Mis daños. De enmendarme. De hacer una confesión. Y no perder mi vida. Porque yo soy creyente. ¿Verdad? Yo hablo como creyente. Me expreso como un creyente. Si vos no sos creyente. También estás en todo tu derecho. Mándame. Siempre me ayuda. Y en vez de uno no se da cuenta. Que la ayuda ya me la ha mandado Dios. A través de mi hijo. ¿Qué cosa más hermosa? ¿Qué cosa más hermosa? Irle a cholerear a una persona. Y que esa persona sea tu hijo. Tu hijo. Tu mamá. Tu papá. Hacerlo con las mejores de las alegrías. Sé el cholero más feliz. El sirviente más chivo. Más hermoso. Más elegante. Más parce. Más chingón que puede haber sobre la faz de la tierra. No le vas a ir a servir a una extraña. A un extraño. Le vas a servir a tu hija. A tu hijo. A tu mamá. A tu papá. Hacerlo con placer. Con alegría. Imagínate que Dios nos manda. A servirle. A un. A nuestro enemigo. Amar a nuestro enemigo. Cuanto más satisfacción hay. Que le voy a servir. A mi hijo. Y eso ahora. Cuando comprendo. Porque estos padres. Han hecho esto. Antes que yo. Porque han descubierto la felicidad. La alegría de Dios. Gente. Este fue un. Una catarsis de amor. Una catarsis de. De perdón. De sanación. Y espero que le sirva. A más de alguna persona. Que esté pasando por algún problema similar al mío. Si estás emproblemado con tus. Algún familiar. Quizás es la hora de que te vayas a poner en paz. Y perdón. No lo dejes para mañana. Ve. Y sea un cholero para tus hijos. Especialmente. Para el que te necesita. Porque en verdad. Te necesita. Ahora bien. Yo siempre he dicho. Que hay hijos de que agarran vicio. Y uno no puede ser almohada de los hijos. De ser colchón. Porque tienen que tocar fondo emocional. Pero en el caso de mi hijo. Y de muchas personas que están pasando por situaciones conmigo. Es diferente. Porque no ha sido por vicio. Que han caído en estos problemas emocionales o mentales. Ha sido estas situaciones. Entonces ahí la diferencia. Hay que saber distinguir. Y separar las cosas. No hay que ser. Falto de caridad. Inclusive con el que anda mal por drogas. Hay que tener caridad. Pero no hay que mostrarle. Que todo el tiempo uno va a estar de colchón. ¿Verdad? Pero cuando es una persona. Un hijo. Una hija. Un familiar. Un vecino. Que vos sabes. Que porque ha venido dañado. De esos lugares. De conflicto. Entonces vos tenés que. Poner de tu parte. Tenés que ser diferente. O sea. No confundamos la chicha con la horchata. ¿Verdad? Muchas gracias gente. Por escucharme. Que Dios me los bendiga. Quédense mucho. Y al ratito vamos a hacer. Tengo un video que ya no lo subí. Porque. Pues ya desde. Ya hace 3, 4 días. ¿No? Y ya se saben más cosas del problema. Entonces lo vamos a editar. Lo vamos a hacer mejor. Lo vamos a modernizar. Pero esto ha sido una catarsis más personal. Se puede decir. Felices 24 horas. ¿Verdad? Y les debo. Esa experiencia que tuve. El primero de junio. Se las debo. Cuando recaí. Se las debo. Les debo de chambre. Escriban ahí. Si lo quieren pronto. Ya estuvo. Que se escondió. Se escondó de. Chambroso. Dios me los bendiga gente. Chao. Con estas imágenes nos despedimos. Aquella camioneta blanca. Esa chega. Patrón miren. Esa chega es la del patrón. Acaba de llegar. Como gente. Dios me los bendiga. Cuídense. Chao. 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 Chao.